A lo largo del tiempo, dependiendo de las circunstancias de las épocas, Guatemala ha visto incrementado o disminuido su poder militar. Esto ha generado que varias armas, aeronaves o vehículos que hemos visto en servicio activo en el pasado, en el presente ya no los veamos nunca más. Precisamente este es el caso de los carros de combate o tanques de batalla del ejército de Guatemala. Mucha gente realmente piensa que estos tanques siguen en servicio, otros dicen que están en reserva y otros incluso dicen que estos jamás han existido. Es por ello que, en este video trataré de analizar este caso, con la evidencia fotográfica e información que he logrado recaudar tras unos años en el medio. Y dar una buena respuesta a la pregunta de ¿Qué pasó con los tanques de Guatemala? Así que, sin más rodeo, démosle con el video. Primero que nada, debemos establecer qué es y de qué tanques estamos hablando. Ya que, si no sos una persona que está muy dentro del medio, es fácil confundirse al ver cualquier vehículo militar. Y también hay que aclarar de qué modelos de tanques vamos a hablar en este video precisamente. Comencemos con lo primero, ¿Qué es un tanque? O para hacerlo más simple, ¿Qué no es un tanque? Veamos, esto no es un tanque, esto tampoco lo es, y mucho menos esto. Los tres que vemos aquí son blindados de transporte y de combate a la infantería. Y sí, aunque algunos tengan orugas como el M113, o un cañón como el M8, jamás podrían considerarse como tanques. Estos que vemos aquí, sí son tanques hechos y derechos. Esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué modelos de tanques maneja Guatemala? Coloquialmente, aquí en internet, se dice que Guatemala posee, y cito, 12 unidades M41 Walker Bulldog, un tanque ligero estadounidense de los años 50, y 8 unidades del AMX-13, un tanque ligero francés también de los años 50. Ambos carros siendo utilizados para tareas de reconocimiento principalmente, pero también como cazacarros y apoyo a la infantería. Dicho eso, veamos qué datos y cosas tenemos. Iniciemos con el AMX-13. El carro de origen francés fue fabricado en serie desde 1953, y aunque a estas alturas del tiempo es un tanque bastante veterano, aún está en servicio en varios países del mundo, la mayoría de ellos en Latinoamérica, ya que es una plataforma económica, versátil y eficiente. Pesa apenas unas 14 toneladas y posee un blindaje estándar de 10mm, lo cual lo hace bastante liviano y poco blindado a comparación de los muy famosos tanques de batalla pesados actuales, que rondan en las 50 toneladas de peso y los 700mm de blindaje. El AMX-13 posee como armamento principal en su versión estándar un cañón de 75mm con capacidad de llevar 32 municiones en su interior. Vería acción real en más de 10 guerras, entre ellas la guerra del Sinaí, la guerra de Vietnam, la guerra de los 6 días y la guerra civil de Camboya. Bueno, ¿y qué pasa con Guatemala? ¿Dónde están estos tanques ahora? Pues bueno, para los que están más empapados sobre el tema, pensarán que los AMX-13 de Guatemala son solo un mito, ya que no hay ni siquiera una sola fotografía de que estos tanques estuvieron y mucho menos que estén en servicio actualmente. Resulta que la única fuente de que estos tanques estuvieron en Guatemala es la muy vandalizable, modificable e imprecisa Wikipedia. Y es que es una mulada, ya que yo mismo puedo ir en este momento a poner que Guatemala tiene 100 tanques M1 Abrams en reserva y mucha gente lo tomaría como cierto. Pero en lo absoluto lo es. Así que, que los AMX-13 estuvieron en Guatemala no tiene ningún tipo de fundamento. O... ¿sí? Bueno, resulta que sí. Hay una fuente que es considerablemente confiable, que no solo nos confirma que Guatemala tiene que ver con estos tanques, sino que nos aporta la respuesta probable del por qué nunca se dieron en Guatemala. El CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, por sus siglas en inglés, es un instituto internacional independiente dedicado a la investigación de conflictos, armamentos, control de armas y desarme establecido en 1966. Lo interesante del CIPRI es que posee los registros internacionales oficiales de los países que compran y venden las armas. Bueno, si buscamos qué armas ha vendido Francia a Guatemala, nos topamos con, en efecto, los AMX-13. Guatemala ordenaría 8 de estos tanques en 1972 y en el 74 estarían llegando al país. No solo eso, también nos cuentan que eran de segunda mano, cosa que no sorprende a nadie tampoco. Y en el apartado de notas, también nos cuentan que los vehículos fueron devueltos al productor francés. Sí, quizás se pueda interpretar un texto tan ambiguo y un poco confuso, ya que al final vuelve a afirmar que fueron vendidos a Guatemala. Pero el hecho de que nunca los hayamos visto en ninguna época y que el documento nos diga que fueron devueltos a Francia, tiene mucho sentido. Y claro, se preguntarán, ¿por qué estos tanques, en el caso de que hayan sido devueltos, cuál sería el motivo? Y bueno, lamentablemente es algo que no les puedo responder. Pero sí, algo es claro, es que estos tanques no están en servicio. Y en un 99.9% de seguridad, les puedo decir que tampoco están en reserva, ni que estuvieron en servicio alguna vez. Ahora vamos con un caso totalmente distinto, los M41 Walker Bulldog. No cabe duda de que quizás este sea el meollo de todo este video, ya que de estos tanques, tenemos la plena certeza de que estuvieron en Guatemala en una época y tenemos relativamente bastante evidencia de ello. Pero bueno, conozcamos un poco más del Bulldog. El M41 es un tanque fabricado y diseñado en Estados Unidos desde 1951. Y aunque un tanque completamente obsoleto para la guerra moderna, sigue siendo el carro de batalla principal de Uruguay y República Dominicana, por ejemplo. Y es ampliamente usado en Tailandia y Taiwán, países donde se ha hecho un gran esfuerzo por modernizarlo al máximo. Su peso y su blindaje aumentan considerablemente en comparación del AMX-13, ya que el Bulldog pesa unas 23,5 toneladas, posee un blindaje estándar de 38 milímetros y como arma principal posee un cañón de 76 milímetros. Peleó en pocas guerras, relativamente. Sin embargo, vaya que guerras peleó, ya que fue el protagonista principal de la caballería de las fuerzas subvietnamitas y estadounidenses en la guerra de Vietnam. Asimismo, peleó brevemente, pero de muy buena manera en la guerra de Corea. De igual forma, en Latinoamérica estaría presente en varios conflictos, como la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y, ¿por qué no?, durante la guerra civil de nuestro país también. El M41 fue exportado a 22 países, incluido el nuestro, y aunque la mayoría ya lo dio de baja, siguen estando en los arsenales activos y de reserva de varios de ellos. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los M41 de Guate? ¿Qué se sabe de su historia operativa? ¿Aún están en servicio? ¿Y si no, qué pasó con ellos? Y bueno, esto es lo que tengo para contarles. Resulta que, según los registros, 10 M41 de segunda mano provenientes de Estados Unidos llegaron al país en 1982, cuando el conflicto armado interno estaba en su peor y más violenta época. Es muy, muy probable que la base militar a los que fueron asignados los tanques era la que hoy conocemos como la primera brigada de infantería Mariscal Zavala, ubicada en el corazón de Ciudad de Guatemala. Esto lo podemos intuir a simple vista si vemos la parte frontal de su casco, donde se puede leer BMZ, Brigada Mariscal Zavala. Pero también podemos pensar con facilidad que los tanques estuvieron en esta base por razones estratégicas. Los tanques muy seguramente fueron adquiridos para brindar protección a la capital del país, en caso esta hubiera sido rodeada y atacada por la guerrilla con intenciones de tomar la ciudad, tal y como ha pasado en muchos países del mundo. En pocas palabras, los M41 eran un as bajo la manga en caso la capital fuese atacada. Además, por las características geográficas de Guatemala, prácticamente el único lugar ideal para que los tanques se desempeñaran bien es el área urbana del país. Y dado que las batallas del conflicto armado se llevaron a cabo en las selvas y montañas del interior de la república, meter tanques a estos territorios podía ser más contraproducente que útil. Sin embargo, gracias a algunas fotografías, podemos intuir que los tanques no solo fungían como guardianes de la capital, sino que estos también fueron empleados en operaciones antiinsurgentes en ciertos puntos del país, aunque desconozco si alguna vez llegaron a entablar algún combate. Probablemente los M41 estuvieron en servicio activo hasta mediados de los 90, ya que en esta etapa el ejército se redujo en todos los ámbitos, gracias a la firma de los acuerdos de paz. No sabría decirles con certeza si en los acuerdos firmados, se establecía que el ejército ya no podía o debía dejar este tipo de armamento, lo cual es probable. Pero, si no fuese el caso, la reducción presupuestaria y de personal, sí. Y ojo aquí mucha, que esto pese a ser un secreto a voces para muchos, es una de las respuestas más importantes del video. Y es que Guatemala no posee tanques en servicio desde hace décadas. Sencillamente, entiendan, ya no hay tanques en servicio en el ejército, ya fueron dados de baja. Y aunque esto debería bastar para terminar este video, me voy a atrever a decirles incluso dónde están estos tanques actualmente. Es raro pensar que este material ya haya sido dado de baja hace tanto, y que no podamos ver ninguno de estos aparatos como monumentos, en museos, o incluso como decoración dentro de alguna brigada. Tal y como es el caso de los M3 y de blindados como el M8, estos que obviamente ya también fueron dados de baja. Esto incluso daría la esperanza para los más aferrados a creer que Guatemala aún posee tanques. Ya que es medianamente lógico pensar que, si estos tanques no están en museos, están en reserva. El estar en reserva significa que por distintas razones, el material bélico no se encuentra operativo y en servicio activo. Pero, tampoco está fuera de combate o de los arsenales disponibles. En la mayoría de casos, el material en reserva puede ponerse fácilmente en condiciones operativas si llegara a ser necesario. En pocas palabras, es guarda tus armas, pero manténlas listas y apunto por si acaso. Me gusta pensar que este es el caso de, por ejemplo, los M113. Que si bien ya no están en servicio activo hace unos años, aún se les puede ver en desfiles y dentro de las brigadas. Porque bueno, es un blindado costoso de mantener y que francamente hay gastos más importantes. Desafortunadamente, para los que querían creer que los M41 están en reserva, les traigo pésimas noticias. Esto que ven aquí es uno de los auténticos tanques de Guatemala, siendo filmado en 2012. Sí, ya sé que hace bastante tiempo de eso, pero no teníamos noticias ni fotos de estos tanques desde los 90. Así que verlo en la década de los 2010 no tiene precio. Y quizás estés pensando, wow, por fin un video que nos demuestra que estos tanques siguen existiendo. Que quizás estén en mal estado, como se puede ver, pero que siguen en una pieza y que están en reserva. Y bueno, es lógico pensar que están en reserva. Y bueno, antes que todo, déjame decirte que este video que vemos fue grabado en Florida, Estados Unidos. Y el tanque, que sí, geruinamente es de Guatemala, va en camino a una subasta. Y sí, sé lo que estás pensando nuevamente. ¿Eso quiere decir que así terminaron todos los M41 de Guate? Y la respuesta es, sí, así terminaron. En museos, colecciones privadas, subastas, utilería de productoras de Hollywood. Y en el peor de los casos, deshuesados y posteriormente fundidos como chatarra. Según un par de fuentes bastante fiables, los mandos en turno en ese momento decidieron vender, o en cualquier caso donar, estos tanques. Razones del por qué quizás lo hicieron hay demasiadas. Como dije, desde el tema del presupuesto hasta los acuerdos de paz. Pero, queridos amigos, en cualquier caso, este es el destino de los tanques de Guatemala. He de decir que evidencia fotográfica y visual de lo anterior que acabo de mencionar, solo tenemos a este tanque. Pero, ¿por qué el caso de los nueve tanques restantes sería diferente? Y sí, quizás no tenga la solvencia ni la evidencia al 100% de que quizás, y solo quizás, aunque en algunos tanques guardados por ahí. Quizás pueden estar agarrando polvo en una de las muchas bodegas del servicio de material de guerra, en la escuela politécnica, o en alguna brigada por ahí. Pero, en lo personal, muy en lo personal, conociendo cómo son las cosas aquí, lo veo muy improbable. Pero, quizás, podría equivocarme. Y bueno, mucha, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, o al menos que los entretuviera. Nunca pensé hacer un video con esta temática. Pero, en base a que siempre me lo han preguntado durante años, sumado a que a lo largo del tiempo he armado este rompecabezas, por así decirlo, decidí hacer este video. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Ambos links están en la descripción del video. Suscríbete al canal, si aún no lo estás, para estar al pendiente de todos los videos que subo. Sin más que agregar por ahora, me despido. Así que siempre gracias, y órale. Cernuchepe, fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!